Otro hecho en contra de la mujer y utilizando ácido se presentó en la ciudad. Las autoridades aseguraron que una joven sufrió serias quemaduras en el rostro y parte del cuerpo cuando al parecer otra persona le habría arrojado un químico en la cara. La mujer, que llegó al Hospital Universitario del Valle, se recupera de las lesiones. El mayor Julio Pulido, comandante del Distrito 3 de la Policía, dio a conocer más detalles de este hecho. Tenemos una señora que llega remitida al Hospital HV. El hospital nos informa que llega una señora a aparecer con heridas en la cara con un agente químico. Las patrullas de inmediato proceden para este lugar. Ellos llegan, la señora manifiesta que ella se encontraba departiendo con los amigos en una discoteca. Llega al lugar donde reside, se acuesta a descansar y siente un líquido en la cara que le quema. Ella inmediatamente llama al exesposo, el cual la remite de inmediato al hospital. El oficial aseguró que un grupo especializado de la SIJIN está al frente de la investigación para indagar a los testigos y así recoger material probatorio para dar con los responsables de este hecho. La policía judicial, la SIJIN, ha estado en investigación, es igual pues las patrullas del sector. Hemos tratado de indagar si de pronto se presenta por algún caso de que ella tenga algún enemigo en cuestión de peleas, algo sentimental. Pero entonces, como les digo, la policía en este momento nos encontramos en esa investigación para poder darle captura al agresor de esta persona. ¡Gracias!